Hola Rina, qué gusto saludarles. En pleno desarrollo la audiencia inicial en la causa instruida contra el alcalde Wilmer Manolo Wood del sector de Brus Laguna. Hasta aquí han llegado pobladores de ese sector. Gente de Brus Laguna ha llegado y está protestando para exigir, según ellos, que se haga justicia. Al alcalde lo ha requerido la Agencia Técnica de Investigación Criminal y la Policía Militar del Orden Público, supuestamente acusado de acciones ligadas con el tráfico de droga agravado. Pero vamos a escuchar a los que integran este grupo de protesta. ¿Cuál es la petición? Don Alexander Wood, un gusto saludarle. ¿Quiénes son ustedes específicamente y qué es lo que exigen? Buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, somos una comisión que viene desde la Mosquitia, específicamente del municipio de Brus Laguna, con la intención de solicitar en primer lugar que se respeten los derechos humanos del compañero Manolo Wood, ya que él en este momento no se encuentra bien de salud y es lo primero que nosotros estamos solicitando. Luego, que se haga una investigación justa y la pronta liberación de nuestro alcalde. ¿Usted qué exige? Un gusto saludarle. ¿Usted es habitante del sector o es familiar del alcalde? Somos habitantes de la comunidad. Este, nosotros somos una comisión que hemos venido desde la Mosquitia, porque nosotros, en los tiempos pasados, nunca ha caído una... De la Mosquitia ha caído tal vez narcos, no sé qué, pero nosotros nunca hemos venido a protestar. Porque para qué nosotros ahorita estamos aquí, porque realmente nosotros sabemos que el alcalde, primer alcalde, el mejor alcalde que tenemos, que tantos proyectos tiene y nuestra zona está descentralizado, igual él es el gestor, entonces él tiene proyectos encaminados. ¿Qué queremos que termine? Por favor, que le tomen medida, pronta liberación. Muchas gracias. Oscar, vení, dame un minuto por favor, aquí está su abogado, el abogado reconocido penalista, Oscar Calix. ¿Cómo está la situación, Oscar, referente a tu poder, Dante? Bueno, realmente creo que aquí lo que hay es un error en cuanto al imputado, porque el Ministerio Público está presentando que supuestamente una persona que se identifica como Manolo Wux, con W.O.C.K. aparece hablando y coordinando supuestamente sobre hechos que ocurrieron en el 2018 y 2019, lo cual consideramos que es sorprendente que hechos que ocurrieron en el 2018 y 2019 vengan a acusar hasta el 2022 a una persona donde el investigador del caso ni siquiera conoce a Brus Laguna, no sabe cuál es la extensión territorial, no sabe en qué lugares que cayeron supuestamente esas avionetas y que supuestamente después hicieron dos decomisos de droga, uno en Seivita, carretera de San Pedro Sur a Copán y otro en Tocóa, Colón. El alcalde no tiene lanchas, el alcalde es una persona que ni siquiera se ha podido hacer una operación de un marcapasos porque no tiene los recursos necesarios para poderse pagar esos gastos médicos. Es una persona que tiene azúcar, es hipertenso y que debido a la falta de dinero para poderse atender está a punto de perder un pie porque tuvo un accidente en una moto y él es diabético y se le ha infectado y complicado su pie, producto de esa enfermedad. ¿Qué es lo que realmente hay? ¿Hay una confusión de nombres al parecer? Bueno, mire, aquí están acusando a una persona de tráfico de droga sin haberle decomisado un gramo de droga. Aquí están acusando a una persona porque dicen que... Bueno, muchas gracias, abogado Oscar Calix y pobladores del sector de Brus Laguna que han venido en este momento. Según ellos, pues, piden la liberación del señor que ha sido capturado por la Agencia Técnica de Investigación Criminal. Qué gusto saludarle así la situación desde las afueras de los juzgados en materia de extorsión. Buen día.